Buenos días desde Chicago. Después de una noche de avión intensa hemos llegado a Chicago. Vamos a pasar aquí un día, un día y algo. Vamos a ver lo que nos da tiempo. Tenemos una lista tremenda de cosas que queremos hacer, así que vamos a ver lo que nos da tiempo de hacer. ¡Chao! ¡Nos vamos! Después de una odisea de viaje ayer, que fue casi todo el día volando, hoy nos hemos merecido un buen desayuno en Stunt Donuts. Agu, ¿sabes ya qué te va a pedir? ¿No lo sabes? Sobre la marcha. Es que hay tantas cosas. Madre mía, mira, mira. ¡Qué barbaridad! Yo no lo sé tampoco. Ahora os lo decimos cuando pidamos. Ya tenemos aquí nuestro desayuno. Hemos pedido dos menús pongo, que son unos 8 dólares y algo, que incluye el café. Incluye este sándwich de aquí, que puede pedirlo con bacon o sin bacon. Y luego este pastelillo caliente que no sabemos que tiene, pero ahora la averiguaremos. Y luego, aparte de los dos menús, hemos pedido un donut, uno grande y otros dos más pequeñitos, unos 3 dólares cada uno. Los cafés vienen incluidos con el menú y luego hemos pedido un frappé y un post chocolate con también helado, ¿no? Y esto de café. Y eso es una... medio litro de café. Medio litro de café. Y el batido de vainilla. Y el batido de vainilla. Y han sido pues unos 50 dólares aproximadamente. Bueno, vamos a probarlo, a ver cómo está. A ver, ¿cómo está? A ver, ¿cómo lo tienes? Ahora le echamos a la leche. Este es un red velvet, que vamos a ver qué tal está. A ver. Son mermeladas, ¿no, parece? Mermelada con tarto de manzana, puede ser. No sé. Venga, prueba. A ver. Qué bueno, ¿eh? Está todo muy rico, la verdad es que... El mío, que era un red velvet, estaba muy rico. ¿Está rico? Bueno, ahora me ha dejado un poquillo Ah, esto Es de patata, un pastelillo de patata Y el café también se habían confundido Café mediano Café mediano, madre mía Pon la mano ahí, eso Bueno, y otro café que nos hemos confundido Que es este, este café de aquí Pensábamos que lo han batido Y nos hemos confundido Nuestro inglés, que... Bueno, y el de ellos Porque madre mía, es que no hay quien se entere Cuéntanos lo que hemos hecho con el café Sobrante Hemos pedido café para un jovencito Entonces Aquí Nos hemos bebió todo el agua Y lo hemos echado ahí Ya tengo para los 20 días de viaje Bueno, vamos a ver si iremos en la ciudad Que vamos a quemar la bomba de azúcar Que nos acabamos de comer Qué barbaridad Qué curiosa es esta ciudad No sé si estáis viendo una casa que tengo detrás mía Que está en medio De los dos pedazos de trascacielos ¿Veis? La casita se vende Así que si a alguien le interesa Bueno, empezamos nuestro recorrido Después de nuestro fantástico desayuno Nuestro hotel está en la calle Ontario Y vamos a ir buscando Aquí estamos en la zona de las Magnifices Miles Que se dice Perdóname inglés Y vamos a ir buscando el puente basculante Así que vamos a buscar la avenida Michigan Que es la que lo utiliza por encima ¿Vale? Bueno, vamos a seguir por la calle Ontario Y en esta zona Está todo lleno de hoteles De restaurantes Está el Seixal El Donkey Donuts El Chipotle Que nos gusta mucho Y la verdad es que ahí Vamos, no hay problema ninguno Ni para comer Ni para desayunar Una curiosidad es que Aunque aquí no invierten mucho En Maldosa la acera La verdad es que sí que invierten en limpieza Está muy limpio Esta es la primera ciudad En la que estamos en Estados Unidos En Chicago La primera vez que estamos Y la verdad es que nos está sorprendiendo mucho El nivel de limpieza que hay aquí Los jardines están muy bien cuidados Está muy bien La verdad es que es sorprendente Bueno, nuestra segunda parada de hoy Va a ser el edificio Que tenemos justo detrás Que es el edificio del Chicago Tribune Que es el edificio de estilo neogótico Que se inauguró en 1925 En la fachada Ahora lo voy a poner en una fotillo más de cerca Hay algunos restos De algunos monumentos famosos Como la Gran Muralla China El Taim Mahal O alguna de las pirámides de Egipto Vamos a acercarnos Y ahora os pongo aquí fotos y vídeos ¡Chao! Aquí hay más cosillas, ¿no? La Catedral de Tronso El Taim Mahal La Gran Muralla China El Muro de Berlín ¡Ay, mira! ¡Qué chulo! La María de Westminster Castillo de Edimburgo Bueno, que seguimos Justo al lado, en un parquecito Lo tenéis ahí, el de la NBC No sé si se ve el logotipo de aquí Me voy a acercar Ahí abajo Ese es el logotipo Esta es la avenida Michia Estamos en el centro-centro Vamos a ver si cruzamos el puente Ocho Bascurante Y vemos hoy el río Hemos hecho un alto en el camino En la Plaza de las Américas Que hemos visto aquí Las típicas, las de Ángel En las que Marta se quiere hacer una foto Así que estamos en cola A ver si nos dejan hacernos la foto Chicos, ¿habéis visto el pasadizo? ¿No lo veis? Mirad bien ¿No lo veis? Mirad, ¿dónde está el pasadizo? Este edificio ¡Ay! Madre mía, qué miedo Qué vencido Qué chulo Bueno, que hoy es domingo Y está esto hasta la bola de gente Vamos a ver si podemos pillar algún mirador No sabemos si el 360 O vamos a ir al Skyrim No lo sabemos todavía Bueno, que hay mucha gente Hemos encontrado aquí un huequecillo Justo detrás mía Que tenemos Pues la Tramp Tower Chula, ¿eh? Qué chulo, ¿eh? Está guay Mira los barcos En vez de coger ningún crucerillo Vamos a ir andando Vamos a hacer el River World caminando Ahí está La Tramp Tower Que chula Impresionante Vamos a ver si cruzamos el puente de una vez El puente que tengo justo detrás es el Sable Bridge Que es el puente que se levanta para dejar pasar los barcos debajo Vamos a seguir caminando A ver si encontramos la entrada al River World Justo detrás mía está la entrada al River World Si venís en fin de semana que sepáis que si sacáis dinero del cajero os van a cobrar un 1% de comisión por el cambio de divisa Antes de llegar al Millennium Park Ahí enfrente tenéis la tienda de Nutella que tiene bastante cola Marta, ¿qué? ¿Paramos aquí? No ¿No? Vaya Bueno, seguimos a Millennium Park Millennium Park se nos resiste Hemos entrado a las tiendas y esto es un desastre Pero bueno, vamos a ver si compramos algo Ya por fin hemos llegado la entrada, la primera entrada de Millennium Park Vamos a recorrerlo y luego iremos subiendo hacia el norte Vamos a bajar hasta abajo, hasta la Buckingham Fountain Y luego vamos subiendo hacia arriba buscando el Navi Pier Nos vamos a acercar al Jai Riesker Pabio, creo que se llama Que se terminó de construir en 2004 y es la sede de la Gran Symphony of Chicago Y es impresionante, es majestuoso, está aquí al principio del parque Y es chulísimo, está al aire libre y es súper modernista Ahora lo enseño Ahí lo tenéis, es chulísimo, ¿eh? Vamos a acercarnos un poquito más ¿Está allí? Y lo vemos porque es impresionante, es majestuoso Esta es la primera parte pero luego se extiende hasta allí No sé si veis allí la estructura Vamos a acercarnos Ya se me ha perdido el resto de la familia Pues no me esperan a que encienda la cámara, el micro, el osmo Ahí lo tenéis Fijaros qué impresionante Es enorme Enorme, enorme Qué chulo Chulísimo Aquí los conciertos al aire libre tienen que ser una pasada Si seguís bajando al lado, al lado del Jai Brixel Pavilion Justo a la derecha nos vamos a encontrar con el Cloud Gate Bueno, se le llama de muchas formas El nombre oficial es de Cloud Gate Pero se le conoce también como el frijol gigante Y también se le conoce como la pistola y la gota de mercurio Ahora la voy a enseñar que la tenemos justo aquí a la derecha Estamos caminando Está lleno de gente, yo no sé si nos vamos a poder hacer alguna foto Es enorme, la verdad es que los vídeos que hemos visto de YouTube Nos apreciaba lo enorme que es Venga, que la tenemos aquí enfrente ¿Harta qué ha pasado con el frijol gigante? Que están de obras No me lo puedo creer Pero aquí hemos encontrado una abertura, ¿verdad? Ahí, hemos encontrado una abertura Que vamos a meter por ahí el teléfono a ver si podemos Qué mal, qué pena, tío Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya está Bueno, pues es una faena que estén de obras Porque no vamos a poder hacer la típica foto con el de Cloud Gate Que mide 20 por 30 metros Que pesan 98 toneladas y las forman 168 placas de acero inoxidable Así que ahí se queda The Bean Y vamos a seguir hacia adelante nuestro camino Ya sabéis que a mí me gustan mucho los mapillas Aquí tenemos lo que acabamos de ver, ¿vale? Hemos visto el pabellón Hemos visto, bueno, hemos visto de lejos El de Cloud Gate Vamos a seguir hacia abajo para ver esta fuente La fuente de la Crown Fountain Luego vamos a seguir hasta Gran Paro Un poquito más abajo, ¿vale? Y ahí vamos a ver la fuente de Buckingham Fountain, ¿vale? Cerca ya de Crown Fountain Allí al fondo, no sé si se ve bien Se ve el L-System, que es el metro de aquí Que está elevado Allí lo que está allá La Crown Fountain Son unas fuentes que tienen un display de LED Que se ven caras de gente de este campo La verdad es que es muy curioso Guay, ¿eh? Enorme Ya queda Mira, mira Ya queda ¿Dónde hemos entrado? En el Five Below En el Five Below Bueno, todo está lleno de chuches A ver Marta A ver qué pescamos por aquí, ¿eh? Venga Sí Madre mía Todo a lo grande Aquí, americano a tope Todo a lo grande Estamos casi llegando al emblemático Teatro de Chicago De 1929 Vamos a hacer un azotillo en la puerta Ahí tenemos los dos edificios Que yo les llamo las dos mazorcas O les llaman también las dos mazorcas Y que hasta ahí, hasta la parte que se ensancha Son aparcamientos Y de ahí en adelante hacia arriba Son todo aparcamientos ¿Dónde nos hemos venido? Pues no hemos venido al estadio de los Wild Shorts Porque hay un partido Y hemos dicho Aunque esté empezado Pues vamos ahí Vamos a comprar los chiques Y vamos a vivir esa experiencia No tenemos ni idea de béisbol Pero bueno Vamos a sentarnos Vamos a verlo Preguntaremos a la gente De qué se trata Que nos lo explique Porque ya digo que es que no tenemos ni idea Y nada Vamos a ver si compramos los chiques ahora mismo Que parece ser que son muy baratos Y a ver dónde nos colocan Dónde nos ubican Ahora hacemos fotos y vídeos desde dentro Qué grande Vamos a ver si encontramos dónde Lo de los chiques ¿Dónde? ¿Dónde te han dicho? En el cuarto Bueno que no hemos venido aquí a la aventura Al estadio Y no sabíamos nada de cómo va la cosa Resulta que no nos han dejado pasar ninguna mochila Hemos tenido que dejarla en un locker Que nos han costado las tres mochilas Diez horas Bueno diez dólares ¿Vale? Y ahora vamos a comprarla dentro Y a ver lo que nos cuesta Pero está chulísimo Qué guay Está el suelo chulísimo Con todos los jugadores Vamos a ver que nos encontramos Y qué asiento nos dan Venga vamos 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 Bueno sorpresa sorpresa Que no andan los chiques gratis Porque le queda una hora solo al partido Vamos a la puerta a tres Que nos ha dicho el gorila de la puerta Que es la puerta a tres Venga vamos corriendo Voy voy Bueno ya estamos aquí El taxi que hemos cogido ha sido un lift Que nos ha costado 16 dólares Y hemos tardado unos diez minutos en llegar hasta aquí Porque esto está al sur de Chicago ¿Vale? Está el estadio a reventar Esto es una afición La gente vive el partido Pero además es que lo que vive es aquí En esta zona que está repleta de bares De chiringuitos, de productos calientes De pizza y de hamburguesas Así que no sabemos si vamos a comer aquí O no Cuando acabe el partido Que le queda menos de una hora Igual volvemos a Chicago ¿Vale? Venga vamos a ver si cogemos los asientos Ahí tenemos uno de los jugadores Que está calentando ¿De allá abajo lo ves? Sí, tirador de pichón ¿Mata quién juega? A ver si la entrada que nos ha regalado Nos ha regalado Esta súper entrada Y no hemos dado cuenta De que además nos han dado la sombra Tío, qué suerte Se acabó lo que se daba Este que tengo aquí detrás Es el loque Donde hemos dejado nuestras mochilas Hemos tenido que dejar las tres mochilas Y también nos han dejado pasar el palo selfie Pero bueno, han sido 10 euros las tres cosas Lo que sigue es que estamos pendientes De recogerla Antes de que cierren el loque Que acaba de terminar el partido Y lo van a cerrar Así que vamos a recogerla Y nos vamos a comer Vamos a ir Yo creo que vamos a ir a Portillos Porque hemos cambiado un poquito La ruta que teníamos pensado esta mañana Así que ahora seguimos juntando Hola de nuevo Ya estamos aquí en Portillos Nos acaba de dejar el lift Aquí en la puerta Nos ha costado unos 21 euros Porque ahora apunta Domingo Y la salida del estadio O sea que ha sido complicado Encontrar algo más barato Pero bueno, vamos adentro Y ahora os contamos Qué auténtico Vamos a comer un poco tarde Pero merece la pena La espera Esperemos que sí Vamos a probar el hot dog La carne mechada Los bocata Qué chulo el sitio Muy chulo Muy auténtico Muy americano Venga, que ya tenemos aquí nuestro pedido A ver Portillos Portillos Esto qué es? Esto es el hot dog, ¿no? Vale Esto es de Rodrigo Esto es de Rodrigo Estos son todos los barritos A ver chicos Irme enseñando Las patatas El bocadillo Es esto de aquí Y Sí Eso que está ahí liado, ¿no? Y el pato estrella de Portillos Que es El bocata A ver A ver Que lo vemos de cerca Venga Buah Qué hambre Madre mía Qué bien liado viene Las patatas aquí Las patatas aquí Son desarristadas Todas, ¿eh? A ver A ver Que lo vemos de cerca A ver Buah Qué buena pinta Madre mía Qué buena pinta A ver Esto es hamburguesa A ver La mano Porfa Contigo Bien Y tu perrito Pero ábrelo Que así yo no sé Y las patatas son También desarristadas, ¿no? Sí A ver el perrito Que no le han echado queso No le han echado queso Bueno, pues ahora se lo pedimos ¿No? Bueno, y que me falta Ah, mi hamburguesa Que no la he sacado Pero bueno Ahora la sacamos Bueno Que vamos a comer Chao Bueno Tengo que decir Que está bueno Pero que tampoco es Para La cantidad de vídeos Que hemos visto Que decían Que estaba espectacular Que estaba exquisito Está bueno Está bueno Pero El tuyo ¿Cómo está? El bocata de carne de chala Sí Está Tierno Toso Especiadillo Está bueno Está rico Bueno Y esto está bueno Pero eso No falta todavía Ya hemos estado Aquí Estamos en Portillo Nos falta probar Jordano Y la del pollo frito Que le gusta a Rodrigo Que no me acuerdo Como se llama Pero que luego Lo pongo aquí abajo El no ¿Vale? Y también hemos estado En el de los Donuts En el stand Esta mañana Y anoche firmo En el Shake Shack O sea que vamos Vamos a ir haciendo La gincana de restaurante Venga Venga Vamos a hacer Nos vamos Go, go, go Salimos de Portillos Me han dejado Que atrasca Marta Bueno Ya hemos terminado Nuestra comida Merienda La mediocena Porque son las 6 De la sexta Y ahora vamos Y ahora vamos Al Navi Pies Tengo que decir Que con el pepito caliente Que tenía mis dudas Resulta que Como vienen dos Que no lo sabía El segundo me terminaba De convencer Está bueno No espectacular Pero está bueno Bueno Vamos al Navi Pies Que se nos hace de noche Y tenemos que subir después Al 360 Al Mirador Venga Hasta luego Ostras Polín Que cosa tan chula Vaya coche Lo que os decía antes Que hay muchísimos coches Aparte de estos de carreras Que son así como Más especiales Luego aquí Lo que tienen Son muchísimas Picaz Coches gigantes Todo terreno Enormes De estos negros Tipo así Sucesión Están chulísimos Y un traficazo Hoy es domingo Y aquí es que No deja de haber tráfico A ninguna hora Luego dicen que Nueva York es la ciudad Que no duerme Pero es que Chicago tampoco duerme Bueno Que dejamos portillo Que nos vamos Chao Esta que tengo aquí A mi derecha Es nuestra calle La calle Ontario Donde está nuestro hotel Que la verdad Es que está bastante bien La gente es súper amable Y esta es la zona De las Magnificent Mile Que es estupenda Hay una de tiendas Que es una perdición Como se nos ha hecho Tarde comiendo Pues vamos a ir primero Al mirado Al 360 Chicago Que ahora os digo Un truquillo Para que entréis sin pagar Bueno Casi sin pagar Ahí enfrente tenemos La torre del agua Y ahí es donde vamos A subir ahora Al 360 Chicago Vamos allá Que se nos hace de noche Y no vemos La puesta de sol Bueno Ya estamos aquí Este es nuestro primer Rascacielos En Estados Unidos Y en el mundo Porque no nos hemos subido Ninguna hasta ahora Así que ahora os contamos La experiencia Y como hemos subido Arriba Que es lo que hemos hecho No vamos a pagar La entrada Así que ahora os cuento Que es lo que hemos hecho Qué chulo el jardín Se ilumina Por la noche Mira, mira Qué guay Bueno Vamos a A ver si entramos Al mirador Aquí en Chicago Hay dos miradores El otro es Que está en la Willy's Tower Pero a ese Creemos que no vamos A subir Aunque todavía nos queda Que estar aquí mañana Pero creemos Que solamente vamos A subir a este Bueno Que voy a desvelar Nuestro secreto Que vamos a subir Al restaurante Que con una consumición Es más o menos En la misma planta Que el mirador Así que vamos para allá Y eso sí Hay que hacer una consumición Cada uno Somos cuatro Pero bueno Siempre es más barato Que pagar cuatro de entrada Ya estamos en el piso 96 Estamos esperando aquí Una pequeña cola que hay Para ver si nos está Una mesa Cerca de la ventana Como es obligatorio Tomarse una consumición Cada uno Así que estamos esperando El chico habla español Y nos ha dicho Que nos va a esperar Que nos va a dar Una buena misa Al lado del cristal Y ahí a ver si podemos Ver la puesta de sal Luego decimos El precio de la consumición Y todo eso Vale Hasta luego Desde el baño de señoras Se ven las vistas Que vais a ver ahora Las veis Ahí detrás Me voy a acercar al cristal Desde el baño de señoras Os presentamos Os presentamos Sí, ahí se ve la vipia Desde aquí A ver si lo puedo acercar un poco Porque hay una ventana Y yo tengo un poquito de vértigo Es una cerveza, ¿eh? Sí, ahí se ve la cerveza Sí, ahí se ve la cerveza Qué guay Qué pasada Hay muchos follos Yo no sé si se escucha algo Mira, mira Qué emocionante Tía, ¿qué tal? Pues yo creo que merece la pena Subirse aquí Pedirse una cerveza Estar tranquilito Y ahorrarse una pasta Con respecto al Skydeck Sobre todo Tampoco puedo comparar Porque no he ido al Skydeck Bueno, sobre todo Una pasta si sois cuatro como nosotros Qué vértigo, ¿eh? Pira Qué guay Por supuesto Vamos a celebrar La puesta de sol Que ya se escondió hace un ratillo Con esta cerveza A 9.50 Pero bueno Da igual Porque todas las valen 9.50 Así que da igual la que pidáis En vez de una Hemos pedido tres Para aprovechar esta pizza A ver si lo vemos Totalmente iluminado todo Bueno, ya hemos terminado Nuestra puesta de sol Nuestra cerveza Nuestro postre Hemos hecho una consumición Cada uno Han sido 45 con 45 dólares O sea que no hemos ahorrado Pues la Como más o menos Lo que hubiesen pagado Tres personas En la entrada De la torre La verdad es que la experiencia Ha estado muy chula Lo que sí es verdad Es que los cristales desplejan Entonces para los vídeos Para las fotos Pues regular Pero la verdad es que Muy chulo Muy chulo Muy chulo Y no olvidéis lo del baño de las señoras Que es un puntazo Fija lo que han puesto Enfrente de la estalva Más grande Que hay aquí en Chicago Qué chulería Esto está aquí en mitad De la calle Es un jardín Vamos Venga que ya nos vamos Que es muy tarde Bueno tengo que decir Que me he puesto la gafa Y acabo de leer Que no es el más grande de Chicago Es el más grande del mundo Así que vamos adentro A dar una vuelticilla Qué chul Me gusta Claro si me gusta Me gusta Qué fuerte Qué normalidad Qué follón hay aquí siempre Da igual la hora Se me ha acabado la Coca-Cola Esto es Coca-Cola también No ¿Qué te toques? cerveza de rai, salsa parrilla ahí sabe a reflex ¡Ave Solbón! ¡Petalísimo!